Hola, bienvenidos a Demarco. Mi nombre es Serrana y hoy voy a presentarles las sillas para oficina de la línea Elegance. Contamos con tres modelos, la silla de diálogo, la operativa y la silla gerencial. Los invito a verlas con más detalles. La silla de diálogo tiene un diseño moderno y novedoso. Es una silla de altura fija, sin ruedas, con estructura metálica y tapizado en color negro. Sus dimensiones son 95 centímetros de altura, 45 centímetros de ancho y 48 centímetros del piso al asiento. Su tapizado en similcuero cubre completamente el cuerpo de la silla con un diseño muy agradable a la vista. Sus patas son en caño cromado, así como también lo son sus posabrazos, que a su vez están forrados con el mismo material que la silla. Estos forros son completamente desmontables por si se prefiere dejar a la vista el brillo característico del material. Es una silla muy cómoda y resistente, que dará confort a quienes la usan y le dará un toque especial a su oficina. Si desea saber más acerca de este u otros productos, los invito a conocer nuestro showroom en la calle Jaguarón 1828 o nuestra web www.demarco.com.v. Y recuerden que en Demarco, transformamos el espacio.